Nosotros estamos juntos, nos vamos juntos, en la isla. Nosotros estamos en la ciudad de Baudi, en la ciudad de Baudi, y nosotros estamos en la isla más vulnerables. La mayoría de nosotros nos podemos estar en la noche, entre otros, nos podemos escuchar otras historias. Entre otros, yo soy muy bueno, pero aquí nunca me he visto en el orquán. Pero para mí, en las otras Islas, yo sí me he visto en el orquán, en la situación, yo no me he visto en el orquán, pero yo no me he visto en el orquán, pero yo no me he visto en el orquán, pero yo no me he visto en el orquán. Es muy importante que el network es el signo de otro. No importa cuál es el país que llega a la isla, pero nosotros como la isla, yo no me he visto en el orquán de los cambios de clima. ¿Estamos en el punto? ¿Cómo están en el orquán de Baudi como grupo? Sí, es un grupo muy interesante en el Caribbean Climate Justice aquí, porque, entre otros, nos estábamos en el grupo de Dutch Kingdom, entonces, yo tengo el ABC Casa Eilanda, con nosotros todos los que tenemos representantes, de Scorsal, Aruba Baneros y Marta Estaba Seixas, nosotros todos los que tenemos representantes en el campo aquí. Entonces, nosotros hicimos dos, tres sesiones juntos, que nosotros nos unimos, y nosotros vamos a unir una reunión con nosotros aquí, que nos ayudan. Entre otros, seis sesiones aquí, que fue pasado, que estábamos juntos, una isla juntos, unión, y nosotros vamos a separarnos, y nosotros nos ayudan. Y nosotros vamos a unir una reunión. Entonces, algo muy interesante, es que nosotros nos reunimos juntos, entonces, mira, la importancia de estar juntos, brindando juntos, nos enseñan de otros, quien es más activo, quien es más activo, quien es activista, pero me fue ayuda entre social media, me fue ayuda a share, desde cada uno de nosotros, a mí la nos rola, entonces, conozco a ayudar a otros, entonces, así nos trae a nuestro grupo, entonces, ahora que está para adelante.